hola chicos cómo están en la receta del día de hoy es súper fácil deliciosa y rápida perfecta para un almuerzo entonces vamos a hacer macarrones yo estoy usando macarrones ustedes pueden usar espagueti fideos de coditos cualquier fideos que ustedes deseen con una salsa roja riquísima y deliciosa entonces vamos con los ingredientes tenemos pimiento cebolla y ajo picado en cuadros albahaca y ramas de cilantro la albahaca yo la suelo congelar por eso es que la ven así pueden usar albahaca fresca tenemos crema de leche o pueden usar leche entera o leche evaporada tomate frito o pasta de tomate orégano orégano y laurel pimienta y sal entonces vamos a prepararla y bueno en un sartén con un poco de aceite de oliva refreímos nuestra cebolla pimiento y ajo y esperamos que coja un color un poco dorado para pasar al siguiente paso cuando ya vemos que se está cristalizando un poco nuestra cebolla le vamos agregando la sal removemos un poco y agregamos también la pimienta y removemos luego vamos con nuestro oregano y laurel y vamos removiendo cada cosa que vamos echando para que lo vaya agregando el sabor echamos nuestra grasa y nuestro tallo de cilantro o verdita y vamos removiendo cuando más o menos vamos viendo que se están impregnando los colores vamos removiendo vamos echando ya el tomate frito con nuestra pasta de tomate estoy usando media tarrinita bueno depende también el tamaño si es más pequeño pueden usarle toda la tarrinita cuando ya el rompa en el bol nuestro tomate frito vamos añadiendo nuestra nata con nuestra crema de leche o nuestra leche bueno cuando ya haya cogido después que echamos la nata solo lo ponemos a hervir unos dos minutos más y ya cuando ya tenga esta consistencia retiramos los laureles y luego lo pasamos a nuestra licuadora bueno ya con nuestra nuestro refrito caliente lo echamos en nuestra licuadora y empezamos a licuar una vez que ya vemos que nuestro sofrito ya está bien triturado lo pasamos a una olla a refreír un poco más con un poco de aceite de oliva bueno ya lo pasamos a la olla a refreír otra vez y lo vamos moviendo constantemente bueno ya una vez empiece a hervir nuestra salsa y tengan cuidado porque empieza a chispiar este vamos añadiendo poco a poco nuestros macarrones mis macarrones están previamente cocidos pero si se dan cuenta están un poquito cruditos yo lo dejé más o menos ocho minutos cocinar para que se terminen de cocinar en nuestra salsa y coja todo el sabor entonces vamos añadiendo poco a poco los macarrones vamos removiendo y los vamos añadiendo bueno como ven ya se están terminando de cocinar nuestros macarrones y ven como va quedando espesita la salsa y dejamos un minuto más en el bol y ya los retiramos bueno y como pueden ver ya he sacado mis macarrones de la olla para que no se terminen de no se sobre cocine y los he puesto en un bol bueno y como pueden ver ya están listos nuestros macarrones ya lo emplate y yo lo estoy acompañando con un poco de carne morida que lo he hecho frito en su propia salsa con un poco de sal, pimienta y ajo ustedes pueden comerlo con lo que ustedes deseen pollo, carne, chuleta, con lo que ustedes gusten bueno espero que les haya encantado esta receta si les gustó, la prepararon, comentenme por favor como les salió suscríbanse en mi canal, denle like y pues hasta la próxima receta y pues hasta la próxima receta